Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que esté viendo este video ¿Bien? Ok, en el video de hoy, bueno, normalmente yo suelo utilizar el micrófono aquí adelante, cosa que no servía, ¿bien? Entonces pero bueno, lo que quería hoy era mostrarles básicamente el micrófono, entonces ¿Ven? Este es el micrófono, ¿bien? Que esto es un BM700 ¿Odio esta base? ¿La detesto? Bien, ok Ese ruido seguramente va a quedar en la grabación, pero bueno ¿Bien? Este micrófono que yo tengo es un WBNGRBM700 ¿Bien? Que realmente es un nombre largo, en este caso para decir que realmente este micrófono es un clon del BM700 ¿Bien? Particularmente yo no tengo no tengo idea de cuál fue el primer fabricante que empezó a utilizar este tipo de clon hacer este clon, o sea que pero realmente es un hay varios fabricantes o varios vendedores por lo menos que usan micrófonos muy muy parecidos, o sea prácticamente iguales ¿Bien? Esto es aquí en el web por ejemplo tenemos un vendedor que se llama GSM Pro, que tiene un micrófono que se llama GSM Pro G1041 y es igual a este prácticamente y internamente funciona muy parecido yo tenía un G101 que también era de GSM Pro y también internamente es prácticamente igual a un BM700 lo único que cambia es a nivel externo ¿Bien? Lo que cambia es esto de aquí ¿Bien? Esta bocha de aquí es diferente incluso los colores son diferentes el que yo tenía era azul y la bocha era un poco diferente pero realmente son micrófonos que la mayoría son clones de algunos partículas si a nivel estético son muy parecidos a los MLR o algo así no recuerdo como son es una marca americana que hace micrófonos ¿Bien? a nivel estético son prácticamente iguales e internamente son circuitos muy muy sencillos realmente ¿Bien? lo cual en este caso que sea un clon no implica que sea algo malo particularmente al contrario son micrófonos que tienen un sonido decente ¿Bien? muy particularmente el sonido de este micrófono no me se agrada me parece bastante bueno ¿Bien? para un usuario con poco conocimiento y un usuario que no le va a dar un uso muy intensivo realmente es un micrófono bueno ¿Bien? realmente tiene sus pro y sus contras el micrófono ¿Bien? pero en este caso creo que eh eh es un defecto el defecto que tiene es por la cápsula que utiliza estos normalmente este tipo de micrófonos ustedes van a encontrar como que es un micrófono de condensadores no esto no es un micrófono de González ¿Bien? la confusión viene porque eh las cápsulas L-Trek ¿Bien? normalmente se dicen que es una cápsula de tipo condenser ¿Bien? pero realmente en la teoría o sea en la práctica realmente existen dos tipos de condensador uno que es los micrófonos de alta gama que realmente tienen dos placas ¿Bien? que son de dos placas de metal que vibran y así obtienen el sonido ¿Bien? y después tenés las cápsulas L-Trek ¿Bien? que ya no es no son dos placas de metal en este caso no son dos placas de de oro ¿Bien? o incluso creo que hay de prendido también o algo por estilo pero creo que las mejores son las de oro y hay otro que no que si no que realmente son placas puede ser una placa de metal pero la mayoría de esas son carbón o cosas por el estilo ¿Bien? a nivel funcionalidad es muy parecido pero el detalle es que en cuanto a sonido en cuanto a calidad del sonido en cuanto a calidad del propio micrófono ¿Bien? no tiene nada que ver una verdadera cápsula de condensador con una cápsula de tipo L-Trek ¿Bien? por más buena que sea la cápsula de Trek nunca va a estar a la altura de un micrófono de condensador real ¿Bien? entonces esto es una cápsula de Trek es una cápsula de Trek de alta gama normalmente nosotros asociamos a una cápsula de Trek a las las cápsulas baratas esa que tiene los auriculares ¿Bien? o algunos algunos micrófonos o la peros que son cosas son micrófonos económicos básicamente son muy chiquitos y tienen una limitante en cuanto a rango de frecuencias ¿Bien? estos son micrófonos condenser de un poquito o sea en este caso son cápsulas Trek de un poquito de un tamaño un poco más grande ¿Bien? en que tienen un mejor rango de frecuencias ¿Bien? que tengan un mejor rango de frecuencias en este caso no implica que realmente tengan un rango de frecuencias completo ¿Bien? expliquemos que el sonido audible por el ser humano está entre los 20 Hz y los 20 kHz el sonido audible por la mayoría de los seres humanos o en este caso a veces cuando estamos hablando del sonido audible es lo que potencialmente podía captar el sonido humano ¿Bien? dentro de esos rangos ¿Bien? seguramente la mayoría de las personas o sea una persona adulta ¿Bien? determinadas frecuencias muy agudas no las va a escuchar y determinadas frecuencias muy graves no las va a escuchar tampoco ¿Bien? realmente si tú te decís que tenés o sea entre 20 Hz y 20 kHz la mayoría de las personas van a escuchar bien frecuencias entre los 40 entre los 40 Hz y los 18 kHz ¿Bien? o sea escuchar frecuencias muy altas ¿Bien? por encima de 18 kHz tendría que ser una persona muy joven una persona que no estuvo expuesta a ruidos muy muy fuertes ¿Bien? aquí lamentablemente en las ciudades tenemos autos tenemos bocinas o sea el ruido de los capes de los autos las bocinas la música a volumen muy alto ¿Bien? eso hace que el oído se vaya degradando y tú vayas vayas perdiendo la facilidad o sea la capacidad en este caso de escuchar frecuencias muy agudas y frecuencias muy graves ¿Bien? por lo tanto si vamos al caso nosotros buscamos un micrófono tenemos que buscar un micrófono que capte bien frecuencias entre 40 Hz y 18 16 y 18 kHz ¿Bien? kilo son 18.000 en este caso entre 20 Hz y 18.000 Hz más o menos ¿Bien? y después en este caso tendríamos que ver el rango de frecuencias que tiene ese micrófono para ver qué partes de nuestro registro o de nuestra voz va a tomar ¿Bien? este tipo de micrófonos suelen tomar frecuencias graves ¿Bien? pero no son su especialidad ¿Bien? este tipo de micrófonos tienen la mejor calidad de sonido o captan mejor las frecuencias medias y las frecuencias o sea frecuencias medias medias agudas y medias graves ¿Bien? quizás incluso los rangos más altos de agudos también pero no yo no digo no creo que realmente nos llegan a los 18 kHz nos llegan a los 20 kHz ¿Bien? pero lo que tiene el mayor problema que tiene este tipo de micrófonos es en las frecuencias más graves realmente capaz que frecuencias por debajo de los 100 Hz ¿Bien? entre 20 y 100 Hz este tipo de micrófonos no suelen tomar muy bien esos rangos de frecuencias ¿Bien? esto en la práctica se traduce en que este tipo de micrófonos no tienen o sea vas a tener un sonido con poco cuerpo básicamente ¿Bien? si tú eres una persona que tiene una voz muy gorda una voz grave seguramente este tipo de micrófonos no te lo va a tomar bien ¿Bien? pero estamos hablando de que para ser una voz muy grave sería que sea un bajo ¿Bien? y un bajo entrenado ¿Bien? un bajo que esté cantando para llegar a esas frecuencias graves ¿Bien? y realmente a nivel mundial las o sea hay estadísticas que dicen que de hecho hay muy pocos bajos en el mundo a nivel mundial la voz más común entre los hombres es el tenor o el barítono ¿Bien? y la voz más común entre las mujeres son las sopranos o las mexos ¿Bien? o sea los tenores y los barítonos o sea los tenores son las voces más agudas de los hombres los barítonos son un poquito por debajo y las sopranos son las voces más grandes más agudas de las mujeres y las mexos están un poquito por debajo son las voces más siguen siendo agudas pero no tan agudas como las sopranos ¿Bien? entonces en general si vamos a utilizar este micrófono nosotros los vamos a utilizar para voces ¿Bien? va a tomar bastante bien en la mayoría de los casos ¿Bien? yo particularmente tengo un micrófono que es este otro aquí que es un Behringer XM 1800 que es un poquito es justamente es al contrario que este otro que yo tengo aquí ¿Bien? es un micrófono que es menos sensible ¿Bien? perdón es un DQM XM 8500 lo bueno que tiene este tipo de micrófonos de Trek que por lo cual se acerca un poco al sonido de un micrófono de condenser real es que tienen es que tienen una muy buena sensibilidad ¿Bien? entonces toma muy bien las sutilezas ¿Bien? eso puede ser una virtud o puede ser un defecto pero bueno en este caso este que yo tengo aquí que es un XM 8500 es un micrófono dinámico muy peculiar como micrófono dinámico muy peculiar porque de hecho toma muy bien frecuencias medias graves y graves directamente no toma tan bien frecuencias altas o frecuencias agudas ¿Bien? eso es una peculiaridad es un sonido peculiar ¿Bien? pero yo prefiero a mí me gusta el sonido de este micrófono justamente por eso porque le da un poco más de cari le da un poco más de cuerpo a mi voz ¿Bien? cuando yo me grabo con este micrófono pierdo un poco de sensibilidad porque este micrófono no es tan sensible como este otro ¿Bien? ya de por sí las las bobinas dinámicas ¿Bien? que sería esta de aquí las bobinas tipo dinámica que es lo que tiene este tipo de micrófonos ya son menos sensibles que un micrófono de condensado pero bueno además tiene ese detalle para mí este micrófono me gusta como graba mi voz porque me da una voz más con más cuerpo con más con los graves más marcados ¿Bien? en este tipo de micrófonos este tipo de micrófonos es un poco el contrario este micrófono lo que te da es un brillo en la voz ¿Bien? te da como toma muy bien los agudos es un sonido más brillante más esterilente incluso siamos acaso y al oído es más agradable ¿Bien? en general es un sonido mucho más agradable este tipo de micrófono lo tiene al contrario es un sonido opaco son sonidos donde toma muy bien los medios graves y los graves pero le falta brillo los agudos ¿Bien? no tiene ese brillo que tiene este micrófono los agudos ¿Bien? le da diferentes carácteres en este caso o sea el micrófono según según el rango de frecuencia que capte o según cual sea su su especialidad te va a dar un diferente carácter a la voz ¿Bien? con este tenés ya lo digo con esto es mi voz se escucha más opaca y con un poco más de cuerpo y con este se escucha más brillante más esteridente y se escucha como ya le digo como no sé si más para mí este micrófono es más natural sonido más natural porque mi voz yo considero que mi voz es opaca no tiene mucho brillo pero bueno con este con este tipo de micrófono o con este micrófono en particular mi voz suena más aguda suena con de otra forma que puede ser una cuestión de gustos personales pero a mí particularmente no está mal no me parece que está mal pero simplemente yo siento que es una respuesta a sonido diferente esto ¿Bien? igualmente esto también tenemos que tener en cuenta que hay una cuestión del micrófono también yo con el micrófono puedo hacer por ejemplo puedo en este caso por ejemplo subir los graves y si se fijan ahora los graves en este caso el micrófono están al máximo ¿Bien? entonces yo tengo el sonido de mi voz está como perdido un poco de brillo porque está mucho más opaco ahora vamos a hacer lo contrario vamos a recortar los graves ahí estamos escuchando el micrófono sin graves ¿Bien? en este caso hice un recorte en graves y como se ven se escucha solo la parte más brillante solo los rangos medios y los rangos agudos entonces realmente mi voz si tiene algo de graves incluso pasando por este micrófono ahora vamos a ponerlo en el medio como estaba ahí ¿Bien? ahí se escucha la diferencia ahora vamos a subir un poquito los agudos y ahora estamos escuchando mi voz con los agudos en este caso al máximo en este caso estamos con más 15 decibeles de agudos ¿Bien? la mezcla que yo tengo no me permite escualizar agudos notas medias me permite los extremos o los graves o los agudos pero como ven ya le digo incluso con un realce de agudos la voz suena diferente ¿Bien? ahora vamos a dejarlo como estaba originalmente el sonido del planificador ¿Bien? y esto particularmente esto es ojo tengan en cuenta que este sonido el sonido de este micrófono se obtiene de esa forma pasando a través de una mezcladora que tiene un sonido británico esta mezcladora que yo tengo es una Genix 302 USB de marca Behringer y Genix en Behringer Genix es un sonido británico es un sonido más bien medioso si vamos a hacer el caso ¿Bien? estamos hablando de que es un sonido B invertida ¿Bien? sería un sonido así de esta forma donde tenés los rangos medios un poco más tirados arriba y los rangos agudos y los graves un poquito más escondidos básicamente ¿Bien? si yo estuviera pasando este micrófono este mismo micrófono por un sonido por un amplificador americano ¿Bien? como podría ser un amplificador NIDAS por ejemplo o incluso un amplificador de alguna consola como como la Scarlett de Focusrite por ejemplo seguramente este micrófono sonaría mucho más chillón y mucho más estridente ¿Bien? porque ya le digo es un tipo de amplificación un tipo de ecualización diferente ¿Bien? esto particularmente era para comentarles un poquito cerca de este micrófono y además que mientras que le iba comentando algunas cosas ustedes van escuchando como suena realmente este video seguramente no va a tener nada de audio o sea no tiene ningún tipo de edición de audio únicamente si lo único que si tiene es que yo suelo ponerle en el canal de entrada del micrófono suelo ponerlo en la compresión para que no haya una diferencia entre muy marcada entre los volúmenes ¿Bien? si yo manejo un poco del micrófono ustedes seguramente lo van a matar un poco más si no tiene compresión pero realmente lo que es ecualización y reducción de arriba seguramente no van a tener entonces ustedes están escuchando el sonido del micrófono limpio tiene el sonido del micrófono prácticamente como viene del micrófono o sea como sale de la consola en este caso ¿Bien? y bueno poca cosa más que comentarles de este video es simplemente eso seguramente me gustaría la idea de este video es que a futuro vamos a ir hablando de algunos otros componentes como sería la consola como sería los cables un poquito de los de por qué no vamos a utilizar este tipo de cosas por ejemplo yo particularmente esto yo no lo recomiendo jamás que utilicen este tipo de cosas ¿Bien? porque ya particularmente no hablamos mucho de lo que es comentamos un poquito de lo que es rango de frecuencia ese tipo de cosas pero también tenemos que comentar que los micrófonos podríamos comentar eso en un futuro explicar que los micrófonos cada micrófono tiene son diferentes más allá de las frecuencias tenemos las impedancias tenemos los los niveles de amplificación ¿Bien? y utilizar este tipo de cosas este tipo de adaptaciones muchas veces nosotros estamos adaptando el estamos estamos en queriendo poner algo en un conector que no se debe ¿Bien? y no estamos teniendo en cuenta no estamos teniendo en cuenta la impedancia del en este caso el micrófono ¿Bien? no estamos teniendo en cuenta la impedancia del micrófono no estamos teniendo en cuenta la impedancia del auricular o en este caso también no tanto la impedancia sino también los niveles en este caso el volumen o en este caso la potencia que puede soportar en la auricular o puede soportar el micrófono bien, entonces si yo adapto un micrófono puede, si yo uso este tipo de adaptadores así puede que entre o sea que físicamente entre bien, pero después la interfase o en este caso la consola o la interfase no va a poder procesar esa información porque los parámetros no son los correctos bien, o sea la potencia que tiene el micrófono no va a ser la correcta, o en este caso la impedancia que tiene el micrófono no va a ser la correcta y el amplificador, en este caso la consola o la interfase no va a poder conectar, no va a poder detectarla correctamente, entonces lo mismo podríamos explicar también sobre los auriculares, pero eso es algo que explicaré voy a explicar un poco más en en profundidad en otro momento, ahora si nos vemos en la próxima hasta luego, hasta luego chau chau chau